Pues ahí quedó la casita ya, esta pintaría Todo aquí hicieron todo de blanco Cielos, paredes, todo blanco, ya no va a faltar la madera Vamos para arriba Otro de los cuartillos Ahí estamos, un baño, otro cuarto Vamos a cerrar la ventana, aunque no se mete el frío Closet El master El master bedroom Ahí tienen Bano, closet, latina Otra tina Y pues así, así quedó Ahorita Ahorita vamos a ir a, allá afuera También ya este, los otros dos chavos ya andan acabando por fuera andando Creo que ya pintaron el body Y el otro anda trineando Ahorita vamos a ver Entonces, vamos a ir a la ventana Tocantó Y aquí está